Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá, desde Miami, les habla Pedro Bacet. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Pedro, aquí. Muy bien. ¿Tú? Tranquilo, tranquilo y bien. Hoy vamos a hablar, Hernán, de las comunidades vulnerables en Cuba y de la situación de los afrodescendientes en ellas. Pero todo a partir del onceno foro que realiza el CIR, conjuntamente con Diverso. Y bueno, para hablar del tema, juntamos con la presencia de Marta Adela Tamayo, vicepresidenta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y miembro del CIR. Osvaldo Navarro, músico, coordinador del Diverso y miembro del Comité de Integración Racial y del Consejo para la Transición. Y con Manuel Cuesta Morúa, politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, un cordial saludo, Pedro. Un cordial saludo también, Hernán, y a la audiencia. Bueno, quisiera, antes de entrar ya en el tema, como tal, que ustedes escogieron para este onceno foro, que nos digas brevemente, Osvaldo, ¿qué los decidió a ustedes a hacer estos foros? ¿Y en qué consiste? Ok, sí, como bien decías, el tema de este onceno foro está dedicado al trabajo comunitario por la importancia que concede el CIR al trabajo principalmente con las bases sociales. Es bueno destacar que las jornadas del foro se están desarrollando en los espacios del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, una nueva iniciativa, no una institución, recalco, un espacio para articular ciudadanía, expresiones organizadas de la sociedad civil en función, digamos, para la defensa de los derechos humanos principalmente en la isla. Dentro de las jornadas de este onceno foro del CIR ya nos han llegado trabajos relacionados con la comunidad principal en temas de género, temas de observación electoral, temas relacionados con la niñez enfocada en los afrodescendientes y temas también relacionados con un enfoque cultural, desde un punto de vista cultural, sobre la realidad y el contexto en que viven los afrodescendientes en Cuba. No es un secreto, Pedro y Hernán, que las comunidades en situación de vulnerabilidad en Cuba, sobre todo en el actual contexto, la están pasando muy mal. Creo que desde la sociedad civil y desde CIR específicamente, es muy válido poner el lente sobre esto, denunciar lo que está aconteciendo. Y bueno, lo vemos a diario, lo vimos en las pasadas protestas de julio del 2021 y en estas que acontecieron en este mes en curso, que son las comunidades, las personas más vulnerables las que han salido al paso a demandar y a exigirle al Estado cambios sustanciales en las realidades que se está viviendo dentro del Cuba. De manera que creímos y tuvimos la lucidez de poner el foco en este asunto y tratar de, sobre todo, articular con la ciudadanía, iniciativas, prospectivamente hablando, que al final, pues, den un resultado desde ese civismo que estamos potenciando en las comunidades donde tenemos presencia. Fidel se dio en un tiempo del lujo de lanzar al mundo que la revolución había acabado con el racismo, el marginalismo, la revolución y otras lácaras del pasado, como le llamamos, pero vemos que en realidad esto no es así. Antes le llamaban barrios marginales, ahora los nombres van cambiando y le llaman comunidades vulnerables. Osvaldo, hace un par de años, dos, tres, cuatro años, o sea, cuatro años, una sobrina de un amigo hizo un trabajo, era militante de la juventud, hizo un trabajo sobre las comunidades y se asombró y se dio cuenta del engaño en que estaba viviendo y ella pudo detectar hace cuatro años a sus 600 comunidades de este tipo, barrios marginales, cuarterías y demás. En estos momentos, cómo está esa situación y quiénes integran mayoritariamente, de qué raza son afrodescendientes, la mayoría de los que allí están, habla un poco de esta situación, la cantidad, quiénes son los que más perjudicados de estar en estas comunidades vulnerables. 1.236, según datos oficiales. La pregunta es, y como bien lo explicabas en la anécdota que nos dejaba Pedro, ¿cuáles son los puntos, cuáles son los mediores que el Estado sigue para hablar de este número? Yo tengo una percepción, ya esto es criterio personal, un poco a nivel de metáfora, pero muy serio. Cuba hoy es una comunidad en situación de vulnerabilidad en todos sus territorios. El cubano está pasando por situaciones bien difíciles, la gente está pasando a hambre, necesidad. Ya yo no te hablo ni siquiera como activista, te hablo como un cubano más que tiene que levantarse diariamente a hacer todo lo que hace un cubano de a pie. Salir, buscar el alimento, velar por la familia. La situación está muy, muy precaria en nuestro país. Los subsidios eliminados por completo, que era, entre comillas, uno de los triunfos que la Revolución Cubana exponía al mundo como uno de sus grandes logros. Eso prácticamente no existe en la Cuba actual. El pan, el pan normado hasta los 14 años, de 0 a 14 años, o sea, una situación bien compleja. Y sí, principalmente son los afrodescendientes los que habitan en los márgenes de la pobreza total, extrema. Yo tengo que decirlo así, es pobreza extrema. Cuando caminas esos barrios, ves la necesidad que hay, ves la precariedad que hay en temas como la vivienda, el acceso a agua potable, el acceso a la alimentación. La situación, está el concepto este que usa al final en su propio país, principalmente en La Habana, y cuando ves la situación tan compleja que viven, y ves de qué raza o qué color de piel tienen, la mayoría son afrodescendientes. Destacar que dentro de esa población afrodescendiente, hay interseccionalidades, o sea, mujeres, niños y ancianos son aún más vulnerables todavía por toda la presión social, por todo el abandono que sufren muchas de estas personas, vuelvo y repito, abandonadas a su suerte por el Estado cubano. Si después de 1959, el Estado, como por arte de magia, alegaba que el racismo en Cuba desapareció. En primer lugar, porque llegaron ellos, los salvadores. En segundo lugar, porque la clase burguesa, según su discurso, fue desplazada del país, fue expulsada del país. El problema es que ellos son la actual clase burguesa ahí, en Cuba, son los burgueses cubanos. El Estado cubano, el Partido Comunista, son los burgueses cubanos que disponen, estigmatizan, señalan, reprimen. Ya el Estado dejó de ser un gobierno, un Estado paternalista, ser un Estado represor, o un intento de Estado paternalista, ser un Estado represor. Y esa represión, la peor parte, se la llevan los sectores más estigmatizados y más perseguidos por el Estado cubano y sus políticas. Por ejemplo, vendedores ambulantes, vendedoras ambulantes, la gran mayoría afrodescendientes, la vemos en las calles de La Habana, cómo son multadas, cómo son encarceladas. Activistas de derechos humanos, todos los activistas de derechos humanos, cívicos, políticos, son perseguidos por el Estado, no es un secreto para nadie, pero los afrodescendientes tienen un peso hecho. Yo he sido víctima, he sido mancillado, incluso, muchas veces, por ese ataque de tú le debes todo a la revolución. No entiendo cómo un negro puede ser oposible. O sea, son experiencias muy vividas. En todos estos años de activismo, ya voy para 10 años de activismo, y 8 trabajando con la comunidad de ciudadanos por la integración racial. Y todo esto que te comento, más allá del trabajo, son experiencias vividas por un cubano más. La situación de Cuba, sobre todo a futuro, hay que hacer muchas cosas con respecto al tema racial en Cuba. Hoy, articularnos desde las expresiones organizadas de sociedad civil, tanto dentro como afuera, con la ciudadanía, para educar, tratar de promover iniciativas que expongan esta situación más allá de lo que ya se ha hecho. Pero sobre todo a futuro, que aspiro a una Cuba democrática, como joven cubano que soy, también tocar estos temas, porque muchas veces, lamentablemente, se obvian. Por eso, te agradezco mucho a ti, Pedro, y a todos los amigos y colegas que se preocupan por estos temas y nos dan estos espacios para denunciar y colocar nuestra visión sobre el tema racial en Cuba, sin duda, en la Cuba. No sabemos que esto está con el tiempo limitado, pero hay un ejemplo, y voy a poner un ejemplo, de un gran revolucionario, de Silvio Rodríguez, cuando empezó a dar aquellos recitales en los barrios, en las comunidades vulnerables, y voy a decir que mientras más veían, más se le iban abriendo los ojos. Es una muestra del engaño en que se ha vivido, y como tú dices, Osvaldo, en estos momentos, las 169 poblaciones de Cuba están en vulnerabilidad. Y, bueno, algo que quieras agregar, puntualizar, antes de terminar, y puedas, bueno, ir a cumplir con otras obligaciones, que sabemos que tú eres un hombre ocupado, no solo en tu casa, sino en la comunidad y en el arte. Bueno, para nosotros, comentarles que para nosotros, el cambio requiere de todos los esfuerzos posibles, tanto dentro como fuera, pero es extremadamente importante entender que sin las bases sociales no hay cambio. Te mencionaba anteriormente dos de las protestas más grandes que se han dado, 11 y 12 de julio de 2021, y ahora las recientes protestas en marzo. Hay dos características que yo destacaría, esas dos protestas, y dos son protestas, no manifestaciones, y una es la espontaneidad. Por un factor determinado, que puede ser la escasez, el hambre, la necesidad, el hartazgo ciudadano, que hace que las personas se lancen a la calle, eso sería una. Y la otra característica fundamental, diría yo, que es que empiezan, por lo general, en espacios, con un fuerte arraigo comunitario, o en comunidades vulnerables, vulnerables específicamente. Y eso es algo que hay que destacar y poner el ojo sobre eso, sobre todo nosotras y nosotros, los que trabajamos en la sociedad civil, hay que acercarse cada vez más a esos espacios. Nosotros siempre hemos defendido esa visión y trabajar con esa ciudadanía, porque esa ciudadanía es esa población mucho más allá para una libertad próxima en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta también la inclusión, las interseccionalidades que hay, que Cuba no es la Cuba militante, donde todo el mundo o aparentaba o tenía una misma ideología, un mismo derrotero ideológico político, ni un mismo sentir. Cuba es una sociedad diversa, plural, con diversas maneras de pensar y eso se refleja precisamente en esas comunidades y en esos sectores vulnerables. Es un mensaje y a la vez una invitación. Yo, como siempre me presento, soy un cubano más que quiere aportar al camino de las libertades en Cuba y creo que esto es fundamental. Hernán. Bueno, no sé si Osvaldo se tiene que retirar. Yo me quedaba pensando en alguno de los puntos que mencionó Osvaldo y que en todo caso podemos seguir conversando con Marcadela y con Manuel que tiene que ver con esto de cómo las protestas surgen precisamente en las comunidades más vulnerables, lo cual a priori es totalmente razonable, son los más afectados, pero en teoría también son las poblaciones que fueron el objetivo en parte de la llamada revolución. O sea, se suponía que si algo tenía que venir a resolver los barbudos de Tierra Maestra eran estas desigualdades, eran estas grandes diferencias. Sin embargo, no claramente por lo que están diciendo y por lo que se sabe no lo lograron. Al contrario, probablemente lo exacerbaron en un punto ocultándolo, disfrazándolo y demás. Y quería en todo caso preguntarle a Navi si el trabajo que ustedes están realizando ahora con este encuentro tiene alguna propuesta, digamos, o es más bien tratar de visibilizar esta situación. Sí, como no, se lo comentaba, estábamos articulando las jornadas de estos ceroforos en los espacios del Foro Permanente de Derechos Humanos. Precisamente tiene como objetivo articular a la ciudadanía con iniciativas de la propia ciudadanía, pero fundamentalmente con expresiones organizadas en sociedad civil. En los espacios del Foro Permanente de Derechos Humanos estamos impulsando también la recogida de la credencial del elector, Manuel está presente acá, ha sido un fiel defensor sobre eso y es una oportunidad para que de la ley a la ley la ciudadanía pueda reclamar también sus demandas, colocar sus demandas y colocar sus inquietudes basados en la propia ley. O sea, que el gobierno cubano siempre va a cuestionar cualquier iniciativa ciudadana que se lo ponga, pero tiene que respetar su ley y nosotros en ese sentido estamos trabajando. ¿Sí? Gracias, Navi. No, 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 te escuchamos perfectamente. Te iba a agregar una pregunta más a eso, que es ¿cuál está siendo el nivel de respuesta que se está viendo de esta comunidad? Perdón, no te escuché bien, Hernán. ¿Cuál ha sido el nivel de respuesta que han tenido en estas jornadas por parte de la comunidad? Entiendo que la pregunta es cuál ha sido el nivel de respuesta. Sí. Perfecto, perfecto. Para nosotros satisfactoria, para nosotros satisfactoria porque, a ver, nosotros dedicamos esto en Sanoforo al trabajo comunitario, pero es algo que venimos haciendo durante muchos años. Y en todas las iniciativas que implementamos nos apoyamos en las alianzas que tenemos en estos espacios para dar a luz nuestras líneas de trabajo en todos los ámbitos. El CIR cuenta con dos capítulos principales y punto verso, capítulo cultural y comunitario y con observadores de derechos electorales y en ambos capítulos nosotros hemos tenido la colaboración durante todos estos años de liderazgo comunitario específico y en las comunidades donde tenemos presencia mayoritariamente sin lugar a dudas. Y en estos espacios del foro también ha sido así. Hemos tenido que reestructurar alguna iniciativa. Solamente hemos logrado hasta ahora dos actividades presenciales en pequeño formato. La situación del país está bien compleja, pero sí nos han llegado mucha regular alimentación sobre el trabajo que hemos venido realizando y específicamente en este foro también nos congratula muchísimo que hemos recibido correos electrónicos, mensajes de WhatsApp de personas que saben y conocen el trabajo que hemos venido realizando y que están interesadas e interesados en participar en los espacios del foro. Todos estos contenidos los vamos a ir exponiendo sobre todo en redes sociales en la medida que vayamos avanzando en las jornadas del foro sobre todo en las jornadas de cierre y por supuesto que a ustedes le daremos la primicia le estaremos enviando todo el contenido y la retroalimentación principalmente de ciudadanas y ciudadanos sobre el once no foro de cierre. Navy, bueno, darte las gracias en nombre Hernán y mío por la participación tuya en nuestro programa es un placer siempre contar con tu colaboración. El placer es mío y saben que les consideramos amigos así que un fuerte abrazo para ambos y gracias nuevamente por el espacio. Muchas salud y bendiciones. Un abrazo. Queríamos darte la bienvenida a este nuestro 115 programa. ¿Cómo estás amigo? Gracias por la invitación una vez más y aquí bueno, bien, ¿no? Con poco de calor hoy los cambios abruptos del clima acá tremendo pero bueno ahí vamos gracias por la invitación de nuevo. Hernán bueno, aprovechando que tenemos a Manuel quizás refrescar como hicimos en el programa anterior donde lo tuvimos a él hablando de el tema de la participación y de la credencial del elector y demás quizás preguntarle cuáles son las expectativas que tiene a ese respecto durante las jornadas que están trabajando con la comunidad y demás que comentaba recién Navi y cuál es un poco el rol que le está teniendo en esta actividad. Sí, mira, nos parece importantísimo en lo que está haciendo el CIR y estamos trabajando con ellos con calidad y con fuerza en este asunto tanto en lo que tiene que ver con la parte digamos intelectual el lado intelectual del asunto reflexivo de la conversación y el debate y uno que tiene que ver justamente con lo que pregunta que cómo trabajar con las comunidades y con la ciudadanía y aquí Osvaldo mencionaba el tema de la credencial del elector por aquí vamos nosotros en esa dirección porque intentamos que también las comunidades afrodescendientes como lo venimos haciendo con el tema de la soberanía como lo venimos también conversando con propuestas de la plataforma femenina creemos que los ciudadanos son los que deben tomar cada vez más la rienda de su destino por decirlo con esa expresión prácticamente religiosa tienen que tomar las riendas de su diseño diseñar su propia vida no sólo reclamarle a las autoridades no sólo quejarse frente al gobierno no sólo insultar a las autoridades no sólo abrirse con toda esa rabia esa ira acumulada por años de penuria y precariedades sino diseñar y hacer propuestas y estamos empezando en este sector de la comunidad afrodescendiente primero mostrándoles que hay una vía para impulsar iniciativas que incluso cuando uno la coloca en términos de costo beneficio sobre todo de costo frente a la represión no sólo es menos costosa porque es bastante difícil que las autoridades puedan justificar una represión cuando se ejerce una ciudadanía proactiva sino que es más efectivo mucho más eficaz encaminar una acción en esta dirección para buscar cambios de la ley a la ley para favorecer o con el propósito de favorecer iniciativas que vayan en beneficio de las comunidades afrodescendientes que son las más marginadas en el interior del público entonces estamos aprovechando esta jornada justamente para conversar con ellos ya yo anteriormente lo hice la semana pasada fui a una comunidad de estas marginadas en la zona de Arroyo Naranjo y conversé con ellos alrededor de más de 12 personas conversé con ellos en la dirección de que la manera de avanzar los desafíos los problemas y de resolverlos estos desafíos estos problemas en las comunidades afrodescendientes es la de imaginar propuestas que puedan ser llevadas tanto a nivel municipal como propuestas de ley y que para eso la conversión de sus quejas en una ciudadanía fuerte puede ayudar muchísimo más que el hecho generoso y legítimo también de una protesta frente a las autoridades y esto es un digamos un camino que queremos explorar con fuerza para en algún momento poder preparar ya por supuesto va a necesitar apoyo y asesoría para esto pero preparar una propuesta voy a decirlo mal y breve quizás no sea el concepto porque todavía no está preparado por una propuesta de acción afirmativa a favor de comunidades marginadas y afrodescendientes en el país redactar un proyecto de ley y para eso es importante movilizar a las comunidades afrodescendientes fundamentalmente no solo a las comunidades afrodescendientes puede apoyarla cualquier persona con sensibilidad pero ellos deben liderar esta propuesta y por ahí estamos trabajando con ellos digamos esta es una de las direcciones este es uno de los caminos de acción que queremos emprender y para eso estamos aprovechando este foro este es un seno foro para trabajar desde la comunidad en esa dirección que como saben perfectamente bien no tiene que esperar a que haya mil personas o mil ciudadanos con la certificación electoral o que sean quinientos con cincuenta en un municipio ya se puede empezar a trabajar en esa dirección de favorecer las necesidades de comunidades vulnerables comunidades imaginadas y afrodescendientes en esta dirección y yo creo que eso tiene además el valor alegado que es muy importante agregar valores a cada acción cívica a cada acción ciudadana que es la de fortalecer la ciudadanía y favorecer la soberanía porque nosotros en Cuba estamos más acostumbrados quizás en muchas partes del mundo también en ese sentido no somos exclusivos estamos más acostumbrados a quejarnos a explotar frente a las autoridades que a pensar imaginar no es que no pensemos sino que relegamos esa fase importante de la ciudadanía que es la de pensar un proyecto y ponemos por delante digamos las energías tradicionales que caracterizan a los cubanos que es el impulso la protesta el insulto y eso obviamente favorece más a las autoridades que a nosotros mismos como ciudadanos y en este sentido enseñar a estas comunidades mostrarles esa vía y ese camino me parece importante y el foro es una oportunidad magnífica para alumbrarlo aceitar el camino y estabilizarlo establecer ese camino para estas comunidades Buenas Martita ¿Cómo estás? Bien Pedro Hernán un saludo para todos y todas Marta dentro de estas comunidades hay una interseccionalidad de género y demás ¿Quiénes son dentro de estas comunidades las personas más vulnerables qué trabajo se puede hacer y están haciendo ustedes con ellos qué situación presenta porque es muy triste no sólo ya de que una comunidad íntegra tenga problemas sino que dentro de ella hay sectores que están en una situación más difícil que otra ¿Qué pudieras decirnos sobre esto? Sí bueno Pedro respondiendo a tu pregunta y siguiendo la dinámica de los puntos del foro y todo lo que se viene desarrollando y se viene hablando si bien hay una interseccionalidad que se combina en esas dos variables como nosotros decimos de género y raza esas dos variables se combinan muy bien para poder explicar ¿no? lo que el análisis de tu pregunta pero si bien como hay una situación con el tema racial yo creo que dentro de esta interseccionalidad hay un eslabón un poquito más abajo que es con el tema de la mujer ¿no? y no por ser yo mujer solamente es que lo esté hablando y diciendo sino es porque es una realidad lo que ocurre de manera general en el tema de género en Cuba pero bueno específicamente en estos barrios en esa situación de marginalidad de pobreza de desabastecimiento ¿no? de todo entonces hemos visto y tenemos hasta el momento nos han llegado tres temas con el tema de género de dos desde la visión de la red femenina y uno desde la visión de la alianza cubana por la inclusión que son dos organizaciones de sociedad civil donde muchas mujeres hacemos esto que preguntaban ¿no? tratar de trabajar con el barrio tratar de trabajar con las mujeres y por ejemplo tenemos una ponencia que a mí me gusta mucho que es con el tema de una sociedad violenta es una sociedad dividida y permíteme leer los títulos una sociedad dividida es una sociedad empobrecida esta desde la red femenina ¿no? una visión desde la red femenina con el tema de la violencia y todo eso y el voluntariado la resiliencia y el empoderamiento femenino y esta también desde la visión de la red femenina que se combina con una de las ponencias de ASI que es con el tema también de la resiliencia y el afidamiento también que tenemos que tener las mujeres en ese caso lo que narran estas visiones estas ponencias no es más que desde la academia como se explicaba intentaba decir Osvaldo y Manuel ahorita desde la academia narrar no más que lo que ocurre en el barrio y entonces explicar y decir todo este tema de la interseccionalidad el tema de los de las diferentes manifestaciones de violencia que hay que narrarlas y hay que decirlo es el tema de la violencia machista también hablar del tema de los feminicidios que por los subregistros de los grupos feministas 2023 fueron 89 casos y ya estábamos sobre 14 casos ahora recién en enero perdón recién en enero febrero y marzo entonces yo creo que la importancia del género en este foro es de suma de suma importancia para que la redundancia porque lo vimos desde la visión desde la comunidad desde lo que pasa ahí y tenemos también desde la parte cultural pero con un enfoque de género una presentación o presentación de obras del profesor y artista visual conocido como Golgota un profesor muy popular de acá en Cuba que nos ha enviado una muestra estética a través de una serie de pintura de las diversas manifestaciones de la violencia como el la ve como desde el arte ¿no? las va pintando las va narrando y yo creo que eso también aparte de enriquecer la parte cultural la gala que dejemos aquí en el pequeño espacio que desarrollemos más que enriquecer desde la cultura es también esa visión desde desde el arte de lo que se vive allí en esas comunidades ¿no? creo que es nutritivo y combinar esta parte de la academia la cultura los conceptos y aterrizarlo a lo que en el barrio sucede bien después Hernán tiene cosas ahí por preguntar pero bueno antes que se me vaya un tema que tiene y no tiene que ver con el foro y si tiene que ver con lo que sucede en estas comunidades la revolución los revolucionarios la máxima dirección del partido está siempre diciendo que hay que salvar los logros de la revolución y digo esta pregunta va para los dos ¿qué logros de la revolución deben salvar los barrios los más marginales y los afrodescendientes tienen que defender no me escuchaste bien sí mira y Manuel como historiador puedes muy bien ayudarme a defender esta idea pero de lo que he podido aprender acá en el CIR en estos años de trabajo he escuchado y he visto ese pensamiento de que con el triunfo de la revolución ya la discriminación es decir el racismo caminó y ese fue con esa llamada burguesía entonces solo basta ver la foto solo basta ver la realidad solo basta ver el artículo super machista racista discriminatorio ¿verdad? de todas las formas que ahora el Sierra Maestra sacó a raíz de las protestas de los días 17 16 de marzo pasado y nosotros pudimos solo basta leer ese artículo para ver ese agradecimiento que desde la visión como mujeres como mujeres afrodescendientes como personas que vivan en los barrios ¿verdad? con esta situación de vulnerabilidad y pobreza extrema ellos te dejan te dejan te dejan ver cuando cuando lees el artículo ¿no? y te dicen tildan a los jóvenes de tener más hambre que nadie tildaron a las madres de que no dan lástima sino que dan pena porque salieron a reclamar la comida de sus hijos ¿no? tildaron a los afrodescendientes al negro cubano como lo ven ellos con esa expresión así que si bien decir negro no está mal porque somos negros y mestizos sino es en la forma ¿no? en ese matiz que se le da lo tildaron de que efectivamente tienes que estar agradecido agradecido porque te hicieron nos hicieron tildaron a los ancianos es decir el cuido 60 y quiero dejarlo ahí dejarlo en el sentido de esto Pedro tildaron a los ancianos en el sentido de que no conocían lo que estaba pasando es decir de faltos de conocimiento ¿no? y también un poco como que que tenían que agradecer porque esos ancianos hoy este este cuido 60 bueno ellos lo ven como las personas que lucharon dijéramos al lado de ellos y que creyeron en la revolución y tal pero como dice cuido 60 en una de sus cápsulas y en una de sus investigaciones lo dieron todo y hoy no tienen nada y entonces nosotros dentro del foro y que bueno que lo hayas puesto porque si tiene que ver con el foro y fíjate que hay algo en nuestro foro que es el premio diversidad plus que se da todos los años y este año se lo otorgamos efectivamente al observatorio de cuidados y envejecimiento de cuido 60 y no es por gusto es por el trabajo que cuido 60 hace como plataforma dentro de Cuba y principalmente el trabajo barrial y a su vez también para poner en el foco ¿no? en el lente público la situación por la que están enfrentando los adultos mayores que es muy pero muy fuerte y el tema racial nosotros lo lo hablamos lo defendemos en todo momento porque es que no sales de un artículo para otro no sales de una narrativa no sales de una visión del Estado que constantemente te está diciendo que tenemos que agradecer ¿no? en ese sentido Mira antes de que Morúa le voy a hacer es leer ese artículo del Sierra Maestra y para que aquellos que nos oyen desde fuera o no están al tanto el Sierra Maestra es el órgano oficial del partido en la provincia de Santiago de Cuba es un asco de artículo racista todos los 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 objetivos que usted quiera indilgarle a ese indecente trabajo pero Morúa yo vi una cosa acá que que tiene que ver con cómo se han contradecido porque nuestro designado dijo que esta gente estaban reclamándole al partido que no estaban cuestionando la revolución sino reclamándole al partido porque sabía que el partido le iba a dar el frente y resolver los problemas y ahora esta señora o este este es un poco que como o no saben ni tienen argumentos para defender no se han puesto de acuerdo en lo que van a decir y cada cual trata de defender la revolución a su manera y hablando de racismo es racismo que siempre ha existido recuerdo cuando Fidel en los años 90 fue que estaba a principios del 2000 creo que fue que estaba enseñando a las mujeres cubanas a cocinar cómo había que hacer el arroz en todas las ridiculeces aquellas hubo una situación con el ministro de trabajo y seguridad social un afrodescendiente azul no le cabía un color más oscuro y Fidel después de la gente cuestionó cómo Fidel lo había tratado y al día siguiente Fidel tus disculpas que fueron que bueno que finalmente tenía que agradecerle a la revolución porque era un negro que estaba ocupando un cargo de ministro que dejo la palabra si mira desafortunadamente la digamos la la manera el enfoque que siempre se ha dado a todo el proceso de la revolución cubana es el de establecer la fecha de 1959 como una especie de nacimiento de la nación y nacimiento de la sociedad y que todo lo anterior justamente a 1959 solo sirvió en algunos casos como fuente como premisa como lava de esa revolución y la mayoría de los casos eran realidades a destruir y a superar porque estaban en contra de todos en contra de las mujeres en contra de los negros en contra del proletario en contra del campesino y solo favorecía a dos sectores a el sector de la burguesía y a los norteamericanos que era el otro sector es decir se envía a un sector y a un país extranjero esa visión sobre la historia de Cuba después de 1959 es la visión que se globaliza después de 1959 y tanto el sistema de educación como la propaganda del régimen potencia y controla hegemoniza captura tanto la educación en valores la educación instructiva como la propaganda política y eso es lo que vende al mundo América Latina Estados Unidos etc pero esa ruptura de la sociedad es artificial y eso permite explicar lo siguiente a principio de la revolución la mayoría de las maestras en La Habana eran negras de la escuela normalista de La Habana pero lo mismo pasaba con la escuela normalista de Santiago con la escuela normalista de Guantana la mayoría de esas personas de esas maestras provenían del sector de la afrodescendencia y eso por razones históricas porque lo que siempre se ha conocido en Cuba como las opciones liberales o las actividades liberales fueron desarrolladas por gente proveniente de la raza negra zapateros maestros dentistas porque los blancos los colonialistas los españoles los catalanes los canarios eran los dueños de la tierra y rechazaban esas actividades excepto las actividades clericales esa división artificial fue la que se vendió y la que dijo los negros nos tienen que agradecer a nosotros que hicimos la revolución de haber terminado con el racismo pero aquí hay un problema conceptual ningún negro le pidió a los que hicieron la revolución que la hicieran por lo tanto no hay agradecimiento se le agradece a Dios los religiosos a los dioses y a los santos los que practican la religión afrodescendiente a Alá los que practican y a los padres son a los sectores que se le agradece pero no a un gobierno no a un proceso político porque lo primero es que no se le pidió a ninguno que hiciera ninguna revolución la hicieron en nombre del pueblo y al hacerla en nombre del pueblo tienen una obligación y aquí está la segunda razón para no agradecer absolutamente nada uno no puede agradecer aquello a lo que está obligado el Estado de ninguna manera pero aquí hay otra contradicción fundamental si la revolución la hizo el pueblo el pueblo no tiene que agradecerse a sí mismo o si la revolución la hizo una élite entonces esta élite blanca está utilizando la emancipación social como chantaje para la futura generación y eso es lo que ha venido ocurriendo en el sistema de educación de propaganda etcétera pero no tiene que ver con la realidad es verdad que había racismo antes de 59 como había racismo en la época colonial como hay racismo después de 59 es decir hay una continuidad de racismo en Cuba que responde a otras razones que son históricas que son culturales que puede ser y que a mi modo tiene que ver mucho con la ausencia de una discusión pública sobre cómo ir superando determinados problemas sociales y es por eso que vemos que en 1961 Fidel Castro le dice a un expedicionario negro que venía en la invasión o en la expedición de Bahía de Cochino conocida aquí como Girón había un nerd y el Castro le pregunta ¿y tú qué haces aquí? ya ahí hay la primera nota racial es decir se suponía que ese hombre no tuviera era un negro se suponía que no tuviera otra visión es decir ese negro no podía compartir ideales de libertad defensa de la propiedad de la democracia de los derechos políticos etcétera solamente porque ser negro no podía estar dentro de los que luchaban por lo que creían era la libertad pero luego segundo congreso del partido comunista sucedió lo mismo y dice Raúl Castro tenemos que hacer una acción para favorecer a negros y blancos por igual y estamos hablando del 1984 pero luego en el 2016 sale publicado en Juventud Reverde a propósito de la visita a Obama un artículo racista que dice y llamó a Obama el negrito Obama y ahora nos encontramos con este artículo infame publicado en el órgano político de Santiago de Cuba nada menos y nada más que la segunda ciudad de este país una provincia donde habitan una cantidad inmensa de afro descendientes llamándole de esa manera que le llamo y yo no quiero repetir a madres pobres es decir que hay una continuidad histórica del racismo en Cuba que viene desde la colonia atraviesa la república atraviesa la revolución y llega a esta cosa que llamamos revolución y por eso le echan en cara a los afro descendientes a partir de la visión educativa propagandística y política de que no tienen capacidad no tienen autonomía no tienen inteligencia para demandar a una élite cubana que a pesar de que coopta a los afro descendientes los desprecia y entonces tú ves afro descendientes en el gobierno pero no definen ni tienen una agenda a favor de los imaginados dentro del país pero bueno también en la colonia se cooptó a gente afro descendiente no había un problema con eso a pesar de que se le trataba con racismo y yo creo que aquí en sentido general nos estamos encontrando con un fenómeno muy complicado más que complejo complicado desde el punto de vista político porque el problema fundamental del racismo está sentado en la élite política cubana que tiene una continuidad porque son los mismos hijos de aquella buquesía que han convertido a nuevos burgueses pero que tienen y sienten un desprecio profundo hacia la emancipación de los afro descendientes hacia la auto emancipación de los afro descendientes y lo que hacen es utilizarlos decirles justamente y decirles que de alguna manera no pueden protestar y si protestan son unos desagradecidos o lo que es peor reprimirlos con más fuerza o reprimirnos con más fuerza justamente porque para ellos es inentendible que un afro descendiente hable de libertad y de derechos humanos y de liberalismo y de eso no te corresponde lo cual es una visión racista de la posición y de las posibilidades del ser humano independientemente como dice la constitución de raza ideología coloterapia etnia etc por eso estamos confrontando este problema y yo siempre agradezco a esta continuidad del CIR el CIR es de las pocas organizaciones de la sociedad civil que ha mantenido una continuidad durante 11 años ininterrumpida profundizándose profundizando su acción profundizando su labor a pesar de la represión del Estado y alumbrar esto es fundamental porque obliga de alguna manera a que ellos se pronuncien pero sí nos encontramos con este desafío fundamental y es por eso y aquí retomo lo que conversaba anteriormente con Hernán a partir con ustedes pero a partir de la pregunta de Hernán de que si alguien si un sector en Cuba debe participar empezar a caminar conectarse trabajar desde lo que llamamos ciudadanía fuerte que comprende no solo protestar sino diseñar su propia vida esa es la comunidad afrodescendiente porque de lo contrario va a pasar lo que está pasando ahora que es la reproducción en condiciones económicas peores a partir de modelos peores de reproducción económica que solo favorecen a sectores racializados así a sectores blancos y no favorece a los sectores afrodescendientes esa reproducción va a seguir condenando a la marginalidad y a la relación colonial que es una relación colonial de debo agradecerle al amo que hoy me dé un par de bonitos más o que si tengo una herida me llevan médico eso no va a pasar con nosotros eso no va a pasar definitivamente no va a pasar con nosotros y por eso estamos echando adelante esta estrategia y esta labor y agradezco a ustedes que hayan que hayan encaminado esta pregunta la he tratado con cierta pasión sin perder la razón porque me parece que es un tema sumamente importante y que en el que deben trabajar todos porque se trata de sensibilidad no es negros contra blancos esto debo aclararlo con fuerza no es negros contra blancos es integración y proyecto nuevo proyecto de nación que es el desafío que tenemos para que todos estemos al mismo nivel y con la misma capacidad los negros espérate yo sé que tú vas a pero voy a dijiste algo ahí en los negros y el tono está o sea para mí yo a mis amigos que son negros le digo negros todo está me parece a mí en el tono en la forma y como tú dijiste los negros no le pidieron a la revolución o a esta gente que hicieron revolución y vamos a hacer una pequeña comparación cuántos generales negros habían en la guerra de independencia infinidad proporcionalmente habría que ver cómo estaría esa composición porque eso sí querían hacer una revolución busca de los 32 comandantes de la revolución cuántos negros había dos y vamos a ver ahora en la oposición cuántos afrodescendientes afrodescendientes hay hay unos cuantos porque están pidiendo lo que necesita el país y lo que necesitan ellos es lo que quería aclarar en este sentido basándome en lo que tú dijiste que no se lo pidieron es que yo creo que no solo los afrodescendientes yo creo que nadie le pidió a esta gente que hiciera una revolución socialista comunista y catrista Hernán no yo tengo que dar la mala noticia de que nos estamos quedando sin tiempo pero antes de antes de despedirnos quería ver tanto Marta Adela como Manuel querían comentar algo no sé si algo que les quedó por por mencionar y que les gustaría destacar el micrófono de ustedes sí bueno no yo en mi caso pasé rápidamente a Manuel desde la historia para que hablara toda la parte racial y coloqué lo del artículo porque de verdad que creo que merece la atención de todos en ese sentido y desde la parte racial también solo como que tocar que en el 2018 lo vimos nuevamente cuando Raúl Castro pone el ejemplo en los presentadores de la televisión que dice él que mira están constantemente reclamándonos que no hay presentadores de TV que sean negros como lo dice él y sin haber visto que este que da el parte meteorológico el parte del tiempo él lo dice es un negro con unos dedos de este tamaño y hace todas las expresiones y las explicaciones que de verdad que da hasta te da vergüenza y no quisiera ni repetirlas pero hace una explicación que te narra y te refleja toda esa secuencia que Manuel venía contando entonces es algo que es real y para finalizar así desde el foro Hernán pues nada invitar a las personas a que siempre se sumen que como decía cuesta 11 años a veces se puede decir el número 11 como que fácil pero en el contexto en el contexto de país y como lo repetimos de manera constante se criminaliza los activismos independientes en Cuba desde cualquier desde cualquier espacio desde el periodismo desde el género desde la cultura se va criminalizando desde todo desde todo y entonces para nosotros es súper importante que las personas se sumen hablen compartan de las actividades que hacemos ¿no? y otro punto que habíamos dejado también dentro del foro que es con el tema de la institucionalización de la sociedad civil las experiencias de la observación electoral los temas de la observación electoral en las comunidades porque es otro capítulo que CIR trabaja y creo que también encajó mucho en esto en el foro y ha sido básicamente en lo que la ciudadanía también está pidiendo y está demandando constantemente con la falta por ejemplo de las propias asambleas de rendición de cuentas y creo que eso hay que tocarlo y hay que decirlo y lo estamos también viendo porque las asambleas de rendición de cuentas es una necesidad que las personas tienen y que tenemos donde la comunidad se puede expresar y se ha expresado por tiempo y hoy no lo está haciendo porque el sistema la ha suspendido y esto encaja también en el esquema del foro pero encaja también en el esquema que venimos describiendo del hartazgo ciudadano la gente ha tenido que salir a protestar porque ni los propios mecanismos que el estado tenía hoy los cumple y esto es parte también del trabajo que hacemos en el foro del CIR que se lleva en el foro permanente de derechos humanos por ahí Manuel si no yo solo reafirmar lo que estaba planteando ahora Marta Adela y agradecer agradecer mucho al CIR por este espacio por habernos invitado y por esta sistematicidad este rigor y esta sensibilidad hacia comunidades afrodescendientes que requieren para la solución de sus problemas requieren reconocimiento de su propia autonomía de su propia visión de vida yo creo que el CIR ha hecho una contribución y que todos merecemos apoyarla y debemos apoyar este camino de acción y este curso de acción del Comité Ciudadano Internacional y el Foro que animan y por supuesto del espacio diverso como un espacio cultural que también empodera a la ciudadanía Hernán despide y simplemente iba a agradecerles a Marta Dela a Marta Dela le dejamos hecha la invitación seguro para continuar conversando sobre el tema específico de las tendencias de rendición de cuentas que seguramente será un tema que abordaremos en un próximo programa y también agradecer a Manuel y a Osvaldo Navarro Veloz Navi por haber estado también en comunicación con nosotros hoy y a nuestra audiencia dejarle hecha la invitación como siempre para todos los sábados a las 5 y media de la tarde de Miami por los canales de Cubanet muchas gracias